¿Por qué no gusta el cine? 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 Hola, hola, bienvenidos. No es chisme, gracias por estar conectados con nosotros. Este día viernes tenemos muchísimas noticias y es que empezamos con la farándula nacional e internacional. Toño Abril nuevamente arremete en contra de quienes lo han criticado por ser supuestamente un padre malo. ¿Qué tiene que decir acerca de esta circunstancia que Rajab Villacrés expuso en sus redes sociales? Hoy él contesta y asegura que ha vivido chantajeado por muchos meses, que ya está cansado y qué bueno que ha salido todo a la luz porque así espera que Rajab pueda mediar con él acerca de la deuda. Que él supuestamente tiene toda la intención de cancelar, pero que por los múltiples chantajes que ha recibido de la otra parte, pues no ha llegado a ningún acuerdo. Exige que por favor el abogado de Rajab se haga presente y puedan firmar ese documento donde él ya no tiene, no tendría ninguna deuda. Él quiere pagar la deuda, pero quiere que todo quede por lo legal y al parecer sería Rajab Villacrés la que no desea hacer ese trámite, la que lo alarga, la que lo aplaza, porque con eso puede de alguna manera manipular a Toño Abril para que haga todo lo que ella quiere. Son palabras que salieron de la boca de Toño Abril. Además, también vamos a estar hablando acerca de desafío a la fama y Mare Ceballos nuevamente cara a cara con Carolina Jaume. Esta es la antagonista de nunca acabar este cuento. Continúa porque resulta que al parecer Carolina quieren que la saquen otra vez. Carolina sería nuevamente víctima de un complot de sus compañeros colaborando con María Emilia Ceballos, quien ya está harta de verle la cara a Carolina dentro de este reality. Ella asegura que Carolina no tiene que llegar a la final y Connie Garcés tampoco, por eso le pide a sus compañeros que voten por ella. Por Dios, es lo que ya está pidiendo hace rato, que ya sus compañeros empiezan a hacer una alianza para que se acabe todo este tema. Además, también Gilda Banchón en Masterchef estuvo a punto de ser eliminada y es que le llueve sobremojado a la influencer, ya que en la compañera, perdón, en el programa no la quieren. ¿Quién no la quieren? Pues muchos de sus compañeros estarían en contra de que ella esté en el reality. Es la segunda vez que está nominada. También vamos a hablar acerca del segundo que sufrió Yuleici Coca en su discoteca ubicada en La Garzota. Hace tres semanas sufrió el primer y ahora sufre el segundo después de tres semanas nada más, señores. La verdad es muy lamentable lo que está pasando la ex presentadora de Farándula, pero bueno, hay que continuar y obviamente tenemos todos los detalles acerca de este tema. Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos México, está en un encontrón bastante fuerte con nada más y nada menos que la hermana de Thalía, la villana de todos los tiempos, Laura Zapata. Y es que sus seguidores le dijeron que se parecía a Wendy Guevara y ella se ofendió y le dijo, no comparen a una dama con cualquier cosa. Fuerte porque los comentarios de ella estarían siendo tomados como comentarios homo... Así es, señores. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con los temas que tenemos el día de hoy. Ok. Algo está pasando en... no puedo monitorearlos, pero bueno. Recuerden que si son nuevos o nuevas pueden suscribirse en la parte de aquí abajito. Sígueme en mi red social personal. Si quieres, puedes compartirlo en tus redes sociales, darle like a este video y comentar en la parte de aquí abajo los temas que vamos a ir tratando porque tu opinión para mí es muy, muy importante. Gracias a la gente que está todos los días pendiente de nosotros. Los transmitimos de lunes a viernes a las siete y media de la noche. Los estoy monitoreando y los voy a estar leyendo más adelante. Ok. Bien. Ahora sí ya estamos súper listos para iniciar con todo lo que tenemos que hablar el día de hoy. Tanto en la farándula nacional como en la internacional. Quédate conmigo hasta el final que aquí vamos a estar hablando de ciertos temas. Ok. Nos vamos con este temita que es nada más y nada menos que Mare versus Carolina Jaume. Todos sabemos que estas dos mujeres no se soportan. Pasaron de ser las mejores amigas a ser las peores enemigas. Ok. Esto a raíz de que supuestamente Mare Ceballos sería una mala amiga y es que Carolina estuvo regando varios comentarios en sus inicios del programa y esto habría hecho de que Mare Ceballos pues la apartara de su camino. Bueno, hoy están a punto de anunciar quiénes son las dos personas señaladas que ya sabemos José Caballero y Ema Guerrero y al final termina yéndose Ema Guerrero. Ya se los había mencionado. Ok. Vamos a escuchar qué dice Mare Ceballos. Ok. Deja de hacerte películas en la cabeza porque no tengo ningún blog para sacarte. Bueno, la verdad es que eso de que me vale cinco me parece bastante de muchachitos, me parece, no sé, un recurso X para poder discutir de un tema, ¿no? Yo no quiero sacarte me vales cinco, ¿ya? Espero que se sea. Tú me vales cinco. Espero que se sea. Porque con todo lo que has hecho en esta casa y con todo lo que me has hecho en vida, me vales cinco. No te tengo ni admiración ni respeto y no te quiero. Qué triste que dos amigas tengan que terminar una relación de años de esta forma simplemente por un reality. Creo que cada una quiso resaltar, pero no se dieron cuenta que el sacrificio que hicieron fue bastante grande. Vamos a dejar de hacerte películas en la cabeza. Así es, señores. Esa es la confrontación que tuvo Mare Ceballos con Carolina Jaume en el desafío a la fama la noche de ayer. Ya sabemos que se acerca el señalamiento. Uno de ellos es José Caballero. ¿A quién va a escoger José Caballero para llevarse por enfrente? Yo les digo, Emma Guerrero será la próxima eliminada de esta casa. Ella ya estaría en este momento junto a su familia y tiene mucho que decirle a la prensa de las cosas que vivió dentro de esta casa. Muy lamentable, pero cierto. Yo creo que a veces en el afán de quererte, hacer notar, de querer que la gente vea que eres mejor que la otra, que no eres tan mala como te pintaron en la farándula, hace que traiciones una amistad. Para mí, María está muy mal en este tema. Ella no debió, creo, sacrificar una gran amistad y una gran persona como Carolina, que la ayudó en sus momentos más difíciles cuando tuvo la ruptura sentimental con Salvatierra, que la hospedó en su casa. Creo que ese tipo de cosas no se hacen. Pero bueno, en esta ocasión Carolina tampoco es una santa. Carolina también contribuyó a que María Emilia Ceballos tomara estas actitudes bastante erradas. Y bueno, ella ya pidió disculpas en su momento, pero María Emilia no las ha querido aceptar. Algo ya muy personal de ella que creo debe retomar en algún momento la relación de amistad que tenían estas dos mujeres. Ahora, se acerca la final en este reality en donde ha sido criticado mucho el tema de las personalidades que los diferentes participantes manejan. Muchos dicen que se pasan de show, pero lo que sí es cierto, señores, es que por más show no he visto, por ejemplo, muchas vulgaridades. A más de Didi, que fue una de las participantes que pues llegó a la casa a darle una vuelta en 360, ¿no? 360 grados, bastante fuerte, bastante contundente las cosas que ella decía y hacía. Sin embargo, pues ella ha sido eliminada. Esperemos ver a todos los participantes al final de este proyecto para poder hacer de alguna manera una recapitulación de los mejores participantes, de los chicos que han entrado. Elizabeth Cader continúa, está Sebastián con Connie, está Carolina Jaume, Mare con Caballero, de quién más está por ahí Cachafa. Entonces creo que todavía falta mucho que definir. Esperemos que tu favorito pueda llegar a la final. La mía obviamente es Carolina Jaume, para mí debe llegar a la final. Es una mujer que desde el inicio supo hacer su trabajo. ¿Y ustedes por qué creen que ha sido la única mujer de las... Bueno, la única eliminada de este programa que ha regresado? Porque evidentemente vende y la producción lo sabe. Comenta, comparte, dale like, suscríbete, activa la campanita y déjame saber qué opinas acerca de este tema. ¿Cuál es tu favorito, quién debería llegar a la final y quién debería irse? Te voy a estar leyendo. Ok. Gracias nuevamente a la gente que está conectada conmigo. Dicen por acá, pobres doñas, no las deben aceptar en estos programas o van a salir más locas. Se ha jugado mucho con el tema de la inteligencia emocional, del cerebro. O sea, Mare llegó como una mujer que quiso supuestamente mostrarle al mundo cómo era la vida de un cerebro neurodivergente, pero creo que ha hecho cosas contrarias a lo que quería mostrar. Se ha equivocado, pero bueno, es humana y creo que tiene todo el derecho de continuar en este reality si así ella lo desea. Ok, vámonos con el Masterchef. Y es que a Gilda Banchon, señores, le lleve sobremojado. ¿Por qué? Porque nuevamente estuvo a punto de ser eliminada. La persona que debe abandonar las cocinas de Masterchef es... Oigan, está en proceso de eliminación Gilda Banchon. La han tildado de malcriada, de maleducada, pero bueno, vamos a ver si se salva. ¿Quién será la que... o el que merezca irse? Dios mío, estaba Gilda Banchon con el periodista deportivo Alberto Astudillo, pero esta es la segunda ocasión en la que ella está en esta posición. ¿Por qué? ¿Será que no sabe cocinar? Veamos quién se fue. Tu Alberto. Siento calma, pero siento mucha tristeza, por supuesto. Nadie quiere irse, todos quieren continuar. Y sobre todo, observen ahora la reacción de los compañeros de Gilda al enterarse que ella continuó. A seguir cocinando. A dar noticias. Y contento. Por todo lo que se vivió y lo que se podría vivir. Gilda puede subir al balcón. Gilda se salvó, Gilda continúa en el reality, a Macarena no le hizo mucha gracia y al resto de sus compañeros también. Ahí pueden ver cómo hasta se agarra en la cabeza. No pueden creer que Gilda haya quedado en este reality y que haya desaparecido el periodista. No tengo claro quién podría estar esperando a que yo me vaya, pero yo siento las vibras y tal vez sí alguien debe estar... ¿Quién quiere que te vayas? Pues Gilda, todos, todos. Yo creo que estar rogando y cruzando los dedos porque salgas del reality. Estoy creciendo ya Gilda, pero yo no quiero rendirme. Le digo un infarto, tío. Y además miren la cara de Gigi, ¿no? Ella tampoco como que le hace mucha gracia, a pesar de que también es influencer igual que Gilda, como que no le gusta mucho que se continúe. ¿Qué ves que Gilda, no? ¿Cómo está viviendo esto? Yo a quienes sí veo que la apoyan, que la quieren de verdad y que le muestran su cariño y su afecto y su constante apoyo es a Anthony Swag, a José Andrés Caballero y también a... ¡ay! ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Diosito, suéltale el brazo a Gilda. Un ratito. Incluso la misma Nachita hace una cara de... como que quería que se vaya Gilda Banchón. Gilda ha tenido serios problemas con sus compañeros, supuestamente porque no ayuda en la cocina, no sabe cocinar, está fuera de tiempo, no sabe qué hacer. En vez de avanzar, hace que se atracen todos y también ha sido catalogada mucho como una niña malcriada, por haber faltado el respeto a Macarena, al colocarse ese mandil de oro, que solamente lo merece una persona que está en su pleno conocimiento de cocina. Sin embargo, ella lo acaba de decir, no me voy a dar por vencida, no voy a dejar de luchar, no se va a rendir y creo que esa es la enseñanza más positiva que ella puede dejar como huella en este reality ahora. Mira, miren las caras de sus compañeros, a Chichico lo veo feliz de verdad, la veo a Gigi bastante, bastante, como con un sinsabor de boca, Anthony Swag también la apoyó, incluso la hija de Gushmer, Lulu no está nada contenta. Esta chica también hace una cara como de, ¿por qué se fue el otro participante? Y aquí está, no me acuerdo cómo se llama este chico, ay Dios mío, me olvido, me olvido, él, el que trabaja en Telemundo, que ahora tiene un contrato, pero bueno. Bueno, el ecuatoriano, André, ay, no recuerdo el nombre, déjenmelo saber por favor, ok, listo. Ok, todos cometemos errores, nadie es perfecto, nadie es, nadie es, pues, sábelo todo, sobre todo en cocina, si la llamaron a Gilda para que vaya a este reality, creo que debe ser porque vende mucho, tiene imágenes, es, aporta al programa en cuanto a rating, entonces yo creo que simplemente hay que tenerle un poco más de paciencia, yo no creo que Gilda le haya faltado a respetar a Macarena en ningún momento, simplemente que a veces la gente adulta cree que porque tiene más edad, lo cree tener la razón siempre y tampoco es así, a ella la pusieron a pelar maduro, no la incluyeron en el grupo, no le dieron una tarea específica y bueno, decidió tomar el sartén por el mango y hacer algo al respecto en esta situación, porque obviamente no se quiere ir, quiere continuar en Masterchef, es tu favorita o no es tu favorita Gilda Banchón en este reality, que ya sabemos que evidentemente se filtraron informaciones de que ella no va a llegar a la final, pero déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, suscríbete en nuestras páginas. Ok, dicen, la tercera es la vencida, el público quiere que Gilda se vaya, dice, Gilda es la que más errores comete y a la que más le critican su plato y ya se va salvando dos veces, ¿será que está palanqueada Gilda? La pelada cocina mal y se ha salvado en dos ocasiones, si las cosas siguen así, ya tenemos ganadora en Masterchef Celebrity, o sea, la gente lo está diciendo de forma sarcástica, dice, no, no puede ser que se vaya Alberto, bueno, dice, preferí a Alberto, muy linda actitud, ¿por qué le dejaron otra vez? Cae pésimo, y de paso, ella cree que todo lo que hace está bien hecho, bueno, puede ser que esté palanqueada, ya se han dado rumores de que efectivamente podría ella estar palanqueada, sabemos que su mamá ha trabajado en el municipio, ha trabajado en política, y podría ser esa una de las razones por las que ella todavía continúe allí, pero bueno, vamos a hablar más adelante acerca de las declaraciones que dio el día de hoy, a las cuatro de la tarde, Toño Abril, en su cuenta de TikTok, donde manifestó haber sido manipulado por Rajapilla Cres, y también vamos a estar hablando acerca de la, de Yuley Cicoka, en su discoteca, por segunda vez, por segunda ocasión, la ex presentadora de Frándula está sufriendo este tipo de problemas, bastante fuertes, bastante, bastante graves, ¿no? Muy lamentable la situación, pero bueno, en todo caso, creo que merece saber la verdad la gente, la crisis que estamos viviendo acá como ecuatorianos, no es nada fácil, y tampoco ve, creo yo, raza, color, estatus económico, lo estamos padeciendo todos, muy difícil la situación. Ahora nos vamos hasta México, y es que resulta que la, Wendy Guevara, la superestrella de, Casa de los Famosos de México, ha sido comparada con Laura Zapata, pero la villana de todos los tiempos, explota en redes sociales. Que se parece a Wendy, ay sí, es idiota, no tienes idea, vete a dormir, vete a dormir, se parece, ¿qué? Hoy no quiero pelear, no, y menos con tontos, que además no saben ver, y ni distinguir a una dama, de, de otra persona. Saludos, Laura hermosa, hay un corazón. señora se empezó como a molestar. Bueno, esas fueron las aclaraciones de Laura Zapata, y, y, y para no embarrarla, dijo como que, que no saben distinguir a una dama de, 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 de otra persona, y lo dijo de una forma bastante fuerte, ¿no? pero bueno, Wendy llevara la noche de ayer, en la madrugada, estuve viendo su live, y, y se refirió al tema de Laura Zapata. Es que aquí le ando contando a Talia, entonces la señora se empezó como a molestar, pero yo ni en cuenta, o sea, yo, mi respeto es la verdad, entonces se empezó a molestar, y dijo, ¿cómo dijo? Algo así, dijo, no me anden comparando, y menos con alguien así, así dijo, no me anden comparando, y menos con alguien así, yo dije, ¿cómo alguien así? ¿Apacaso soy qué? ¿Un monstruo? ¿O qué? No mames, me sentí bien mal, no sé que no me sentí mal, me dio risa porque dije, hijo de la chingada, me dio risa, por, ¿qué? ¿Qué está pasando? Me cayó la pesada. Me dio risa porque dije, no me lo hicieron hacer enojar, y, y pues, perra, no mames, no anden de lios, tal. Ahí vean el video, lo acaban hasta de sacar en la televisión. En este live de Wendy, estaba conectada a Talia, por eso ella bromea al inicio, diciendo que, eh, voy a contar el chisme porque está Talia, ¿no? Y Talia no se lleva con la obra de zapata a su hermanastra. En serio, es verdad, es verdad, pero yo creo que ustedes fueron de perras. Bueno, Wendy, ¿se estaba preparando ahí? Ay, Wendy, qué bueno, salúdame Wendy, salúdame Wendy Guevara, pero pues es que yo creo, ella no sabe que en las redes son bien cabronas, son bien cabronas la gente. y empezaron a decirle, Wendy, salúdame, ay, Wendy Guevara, qué guapa, y qué cosas así. Pero, y ella empezó, ay, que no, no saben ver, y así se empezó a estresar, y yo, pero o sea, yo ni encontrar más, yo mis respetos, pero me dio risa porque ya la, yo conozco, la gente es bien maldosa, cabrona. Luego dijo, no me anden comparando y luego menos con, ¿cómo dijo Mariana? No, no me acuerdo. ¿Cómo dijo Caracho? ¿Qué? De otra persona, dijo. De Zapata, ¿cómo dijo? No me anden comparando así, como que yo soy mujer, ¿no? Yo soy mujer o algo así. Luego con algo así o cosas así, no sé, algo así. Y yo dije, pero bueno, hermana. Bueno, todos conocemos a Wendy Guevara como una influencer que ha tenido bastante acogida luego de su participación en la televisión, en Televisa, en la Casa de los Famosos México, como una participante más de este reality. Ha destacado en el mundo de la televisión muy rápido y muy bien. Es una chica trans que ha mantenido su fama en redes sociales por mucho tiempo desde que junto a sus amigas salió a la luz un video donde decía las perdidas y como son chicas trans jugaban un poco con el tono de voz imitando mujeres y a la vez haciendo la voz grave de hombres. Entonces, hemos visto toda la transformación de ella, hemos visto su vida, hemos visto más allá de eso cómo vive una chica trans y lo que padece y lo que sufre a causa de los comentarios de la sociedad. Y creo que el de Laura Zapata no se aísla mucho del tema de que tratan de alguna forma de hacer menos a estas personas simplemente por su orientación de género, por su orientación sexual. Y creo que es algo que no podemos permitir como sociedad. Cada cual es libre de escoger la vida que quiere vivir, es libre de escoger a quién quiere amar, con quién quiere irse a la cama. Y bueno, ella quiere vivir, quiere transformarse, quiere transformar su cuerpo como el de una mujer. Pues perfecto, ella se siente como mujer. Wendy es una chica que realmente ha dado muchísimo, nos ha enseñado cómo ser una gran persona. Porque a pesar de que la gente, ahora los famosos, antes la gente en res, pero ahora los famosos la atacan, la tratan de denigrar, tratan de hacerla menos por su orientación de género, por su orientación sexual. Ella le responde a la altura y dice, bueno, yo jamás, jamás en la vida le faltaría el respeto a la señora Laura Zapata porque la admiro mucho y porque es una persona mayor. Lo que ella diga, pues está bien, chévere, es la opinión de ella. También ha sido muy criticada y bastante odiada en México porque Juan Osorio, el ex de Nurka Marcos, productor de México muy reconocido, le hizo la propuesta de que sea partícipe en una telenovela que él está escribiendo. Y ella rechazó esta propuesta porque le dijo que ella no era artista, que ella era influencer y que ella no estaba capacitada para actuar porque no sabía hacerlo. Entonces, esto habla mucho de su humildad, del respeto que le tiene a la industria de la actuación, que es muy delicado, porque ahora pues todo el mundo quiere actuar, todo el mundo quiere estar en películas, en telenovelas sin saber hacerlo. Y creo que eso es faltarle al respeto, así como también es faltarle al respeto querer hacer periodismo cuando no eres periodista. Entonces, ella se mantuvo bastante humilde, no quiere cambiar, ha recibido muchas propuestas de Televisa para ir a telenovelas, para ir a programas, pero ella tiene que firmar un contrato de confidencialidad y sobre todo de exclusividad. Algo que, por supuesto, ella no está dispuesta a hacer porque quiere mantenerse cerca de sus redes sociales. La verdad es que cuando tú trabajas en este tipo de empresas como Televisa, pues tienes que dejar mucho de exponerte, ¿no? Tienes que ser una figura exclusiva, solo salir en ese canal. Y eso es lo que ella no quiere, que nadie le cambie su esencia. Y yo creo que bien por Wendy Guevara, que siga manteniendo la humildad que la caracteriza, que siga siendo ella humilde como siempre lo ha hecho. Y que, bueno, Laura Zapata, si no acepta este tipo de personas a los chicos trans, a las chicas trans, a los gays, a las lesbianas, pues ya es problema de ella. Como dice en México, es su pedo, no el de nadie más. Comenta, suscríbete, síguenos en nuestras plataformas. Ok, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿Creen que Laura está en lo correcto? ¿Creen que, pues, estas personas no deberían estar o, pues, cada cual es libre de hacer lo que quiera? Lo voy a estar leyendo. Vamos a estar hablando de Toño Abril y las nuevas declaraciones que el día de hoy dio en su TikTok acerca de Rahab Villacrés, donde aseguró que ha sido chantajeado por muchos meses y que ya está harto y que ahora va a sacar todo a la luz. Pero ahora vamos a hablar de Yuleisi Coca. Así es, señores. Ha sufrido nuevamente un nuevo Aten. Yuleisi, el día de hoy, bueno, perdón, la madrugada de ayer, sí, la madrugada de hoy, hoy viernes, en la madrugada, pasó este tipo de circunstancias. Yuleisi Coca nuevamente amenazó con un Aten nuevo en su discoteca Living. Queda ubicado en La Garzota, al norte de Guayaquil. Por suerte y para de muchos, no hubo vidas tampoco en este nuevo Aten, en donde estaba cerrada la discoteca. Esto fue en horas de la madrugada del día viernes y ella había cerrado el lugar, este centro nocturno muy conocido y muy transitado, muy, se llenaba mucho, ¿no? Había sido cerrado por cuestiones de remodelación. ¿Por qué? Porque hace tres semanas estos malhechores fueron a poner un coche fuera de esta discoteca que se quemó la parte principal, la parte de afuera de la discoteca. Y como pueden ver en las imágenes que están corriendo en pantalla, en esta segunda ocasión, lo que hicieron estos adolescentes, porque se dice, los que estuvieron viendo todo este problema, que parecen que eran las mismas personas de la vez anterior que fueron en motocicletas y lanzaron dinaptas dentro del lugar. Quebraron los vidrios y lanzaban dentro de la discoteca, pues, explosivos para que se incendiera este centro nocturno muy concurrido. Mucha gente va a este lugar, es muy conocido porque Yuleisi es una de las dueñas y junto con su esposo, quien también hace tres semanas, la camaronera de su esposo también habría sufrido un intento de querer extorsionarlos con dinero. Le estaban pidiendo 300 mil dólares para dejarlos tranquilos. Recordemos que esto sería una venganza porque en la primera ocasión, que fue hace tres semanas, Yuleisi no les pagó, llamó a la policía, los denunció y aprehendieron a uno de los delincuentes. Sin embargo, los otros tres quedaron en libertad. No hubo para ellos prisión preventiva, no hubo investigaciones, no hubo absolutamente nada. Estos chicos parece que habrían llegado en esta segunda ocasión con toda la intención de acabar con la discoteca. Sin embargo, no lo lograron porque había muchas personas que estaban siendo testigos de aquello. Ahora, los bomberos llegaron en horas de la madrugada, tiempo más tarde, para poder apagar el fuego que no permitió que se consumiera todo el lugar. Solo la parte de afuera, para los que hemos ido, conocemos por dentro la discoteca, cuando tú entras hay como un VIP, como una sala de espera donde habían muebles, había floreros, había un centro de mesa, y cuando tú vas subiendo, ahí está la boletería, están los guardias que te revisan, entras hacia la izquierda, un pasillo, y a lo que ya vas hacia el frente, ves la discoteca y todo. Una semana después, o creo que fue la misma semana del primer atento que sufrió esta discoteca, Yulay sí tenía previsto un concierto de salsa que no canceló. Esto habría pasado un día jueves mismo, y ella abrió el día sábado, pero, porque ella tenía agenda que cumplir, sobre todo con la gente que había comprado las entradas para este concierto. Luego de esto, el día justamente jueves de esta semana, ella decidió cerrar, porque este fin de semana iba a remodelar las cosas que se habían quemado la vez pasada. Sin embargo, estos malhechores aprovecharon que la discoteca estaba cerrada para nuevamente hacer de las suyas. No hubo víctimas en esta ocasión por cobrar, no hubo vidas, sin embargo, lo que sí queda es el sinsabor de que una vez más nos demuestran que están al poder de la seguridad los delincuentes, y no quienes deberían estar, que es la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, o a cualquier ministerio que le corresponda. Yo lo que siento aquí es que le está lloviendo sobre mojado a Yulay, si no se ha querido pronunciar, el abogado Banegas, que es abogado de ella y de su esposo, tampoco ha querido dar declaraciones acerca del tema. Intentaron secuestrar al esposo de Yulay, se hace tiempo atrás. Entonces yo creo que ya esto es más que un mensaje, es una amenaza que, por cierto, estarían tras ella. Ya no sé si a estas alturas de la vida se pueda pagar esos 300 mil dólares, pero ella no quiere hacerlo porque no quiere dar un mal mensaje a la sociedad de que tenemos que, obviamente, ceder ante lo que está sucediendo en el país. Así quedó la discoteca de Yulay, si Living Club, que queda ubicada en La Garzota, estarán recogiendo los escombros de en horas de la mañana, se acercaron los policías para, supuestamente, hacer las respectivas investigaciones. Cuando los reporteros que llegaron al lugar se acercaron a los uniformados, ellos no quisieron dar ningún tipo de declaraciones por el momento. Dicen que sí, que van a investigar y que no sé qué, que no sé cuánto, pero al final nunca hay una respuesta concisa y precisa. Es la segunda ocasión que sufre este tipo de situaciones. La ex presentadora de farándula, Yulay Cicoca, a quien, por cierto, le mando condolencias y mucha fuerza para que pare su negocio otra vez. Recordemos que no es el único negocio que ella tiene. También tiene un spa de cabello y de uñas. Esperemos que esto no llegue a mayores y que ya tomen las cartas sobre la mesa, sobre el asunto, de que pueda poner más seguridad, de que la policía esté fuera de esta discoteca. Y no solo de esta, de todas las que se puedan. Hay que resguardar a la ciudadanía. Hay que estar presente porque, a ver, es un negocio con el que ella lleva el pan a su casa. Entonces, creo que como ella, hay muchos emprendedores, muchos empresarios que tienen centros nocturnos de diversión que necesitan el respaldo policial. Así que un llamado también a la Policía Nacional y a las discotecas que hagan la gestión pertinente por escrito para que las autoridades puedan darle esa seguridad que todos los usuarios merecemos. Comenta aquí abajito, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales. Dicen por acá, eso es viejo, no. Esto sucedió el día jueves, el último día de noviembre. Lamentablemente, todos pensábamos que eran videos que se estaban haciendo virales del atentado pasado, pero no, señores. Es de esta ocasión. Muy lamentable lo que ha vivido Yuleis y Coca. Ya es una que avisada, dicen por acá. Ha de ser por no pagarle a su empleado. Dice, es que ha de estar poniendo denuncia. Dice, yo de ella pago, si no está la vida me quitan. Sí, ella había denunciado efectivamente lo que sucedió. Aprendieron a uno de ellos porque eran cuatro. En esta ocasión creo que fueron solamente tres personas. Y no sé si esto es porque quieren que les pague el dinero o porque quieren que Yuleis y saque de prisión a la persona que está en investigaciones sobre la primera vez. Serían en menores de edad las personas que fueron a ser de las suyas en este centro nocturno del cual es dueña Yuleis y Coca. Bueno, chicos, la verdad es que como ecuatorianos estamos viviendo la peor crisis de seguridad de todos los tiempos. En pantalla estás viendo obviamente a los mejores Smile Factory, animaciones y eventos que tienen promociones por Navidad para ti. Desde 35 dólares estos combos navideños. Puedes acogerlos, celebrarlos y separarlos. En la escuela, en colegio, en jardín, donde tú quieras, donde tu niño se sienta más cómodo para divertirse. Papá Noel, la galleta navideña, los renos, todo lo tenemos listo. Solamente tienes que llamar y comunicarte al 0980 59 18 20 09 80 7 90 8 47. En pantalla estás viendo los números, caritas pintadas, muñecones navideños, decoración, todo lo que tú quieras. Separa tu cupo ahora mismo y hazte acreedor de este dinerito ahora mismo, de este cupo, de estos 35 dólares. Se acaba el tiempo, señores, solamente vigente hasta el 15 de diciembre. Ok, en pantalla estás viendo obviamente la mejor opción para elevar tu negocio. Eres emprendedor, emprendedora, no sabes qué hacer, no sabes cómo vender, cómo crecer en redes sociales. No te preocupes que yo tengo obviamente la solución para ti. Acá nosotros te ayudamos a que vendas, a crecer en redes sociales de forma orgánica y por supuesto también a ayudarte de alguna manera a hacer las publicidades correctas para que llegues al mejor alcance. En pantalla estás viendo nuestras métricas del mes de octubre. Ya voy a actualizar las del mes de noviembre donde llegamos a muchos millones más. 0-9-8-8-10-28-40 es el número al que tú debes llamar, escribir para preguntar acerca de los combos de publicidad que tenemos acá en No Es Chisme. No te vas a arrepentir. Si quieres ver resultados, tienes que invertir con los mejores, por supuesto. Ok, Detox 4x4. Este Flora Leaf y este Fucción te ayuda a depurar tu cuerpo, limpiar el colon. Te tomas el Prunet en la noche con agua caliente y el Flora Leaf por la mañana con agua al ambiente. 100% un producto natural. Adquiérelo ahora mismo a un precio muy módico. Purifica tu cuerpo que es muy importante. Llama al 0-9-8-7-7-9-8-7-6-5 o visita la página www.ifucción.com Pregunta por Cecilia Kirumbay que ella es la experta, la que te lo va a llevar hasta la puerta de tu casa, desde Santa Elena, Guayaquil, a cualquier parte del Ecuador. ¿Por qué tienes que usarlo? Porque obviamente si tienes extrañimiento, acidez, gastritis, cualquier tipo de enfermedades, si tienes bichos, también te ayuda con ese tema. Ayuda a contrastar las bacterias y futuras infecciones. Ya lo sabes, yo lo estoy tomando y me está sentando súper bien. Tengo un nuevo color de piel. Te ayuda con el brillo también de la piel a depurar todo tu cuerpo. Prunex en las noches con agua caliente. Tiene un sabor muy bueno, no es nada malo. Es un té orgánico por las noches y por las mañanas. Es como un juguito un poco dulce, pero es muy bueno. Y es totalmente natural, no te va a hacer nada daño. Y te ayuda a bajar de peso también, ¿eh? Ok, vámonos con el tema de Toño Abril. Yo sé que ustedes están conectados por este temita en especial. Veamos qué fue lo que dijo. Así no diga ella de su boca, está dando a entender, entre comillas, que si es que yo no le pago un pasaje, soy mal padre. Y eso no se hace, muchachos. Ella fue la que ventiló a toda la gente eso. A todos. Pero en este caso, como ella supo que se equivocó, ¿qué hizo? Quiso voltear todo. Y votó ahora, votó la pelotita ahora de una deuda. Si yo fuera una mierda, ¿dónde está la deuda? Me hiciera loco. ¿Dónde está la deuda? ¿De qué deuda me hablas? ¿No? Yo qué le dije? Para que ella se quede tranquila. ¿Sabes qué? Mándame a tu abogado y yo te firmo. ¿Y tú te quedas tranquilita? Que te voy a pagar. Pero eso sí, quiero que tú me mandes. No, yo mandarte el escrito para que tú me firmes que yo no te debo absolutamente nada del Zupa. ¿Ya? Y entonces ahí sí yo te doy lo del pasaje de la niña. Te dije, por favor. Y le repetí varios días. Que no te debo absolutamente nada del Zupa porque yo le he pasado a la cuenta directa de ella. No le he pasado al Zupa. Que eso ya saben ustedes. Entonces, tú me firmas. Yo te firmo. Los dos nos quedamos tranquilitos. Y yo te doy lo del pasaje de la bebé. Me vives queriendo chantajear con eso varios años o varios meses. No son ni años, meses. Que no lo haces. Porque yo quiero quedarme tranquilo. Y tú también te quieres quedar tranquilo. Simplemente me firmas, te firmo. Y chao, se ha acabado. ¿Por qué hacer ahora? ¿Por qué? Les digo algo. ¿Por qué lanzar ahora en la farándula esto de la deuda? Si ella sabe muy bien que ya iba a arreglar con ella eso. ¿Por qué? Saquen sus conclusiones. No confíen en nadie, chicos. En nadie. Depositen su dinero directamente al Zupa. ¿Ya? No pasen a una cuenta, a otra cuenta, a otra cuenta para que no les pase lo que me está pasando a mí. ¿Sabes cuánto tiempo yo, cuánto tiempo yo he vivido con, supuestamente con amenaza de que, ay, si no, si no haces esto, sabes que lo publico en las redes. Si no haces ello, sabes que lo publico en eso. Se acabó el chantaje, chicos. Se acabó el chantaje. Mejor que se ventiló todo esto. ¿Saben por qué? Porque yo puedo salir con mis amigos a tomarme un café. Puedo salir con mis amigas a comer. Y no tengo que darle explicaciones a nadie de que, ah, oye, ¿y cómo así estás saliendo allá que no sé qué? No, no, no. A mí ya nadie me puede chantajear, muchachos. Se acabó el chantaje. Se acabó todo. Se acabó el bochinche. Se acabó la novela. Se acabó. No, clarito les estoy diciendo. Como ella quería, ella quería asegurar lo de su supuesta deuda, pues bueno, mándame el papel, yo te pago. Ahora, ¿por qué ventilar las cosas? ¿Por qué ventilar las cosas? ¿Cuál fue el objetivo? Hacerme quedar mal a mí. No pudieron. Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron de nuevo mandar la película ahora a botar el papelito de la deuda. Esa fue la verdad de Toño Abril, quien se vio en la obligación de salir nuevamente por medio de un live en su cuenta de TikTok, hablar acerca del tema Rahab Villacrés y su paternidad, que fue puesta en duda luego de que Rahab en un en vivo dijera que él no quería pagarle el pasaje, la mitad del pasaje a su hija para que se la pudiera llevar a Estados Unidos, Orlando y conociera a Disney y disfrutara en este diciembre. Toño aclara muchos puntos. El primero es que sí le debe un dinero a Rahab, el cual él tiene toda la intención de pagarle. Sin embargo, Rahab lo pospone y no quiere firmar un acuerdo legal donde se finiquite ya por fin esta deuda. Segundo punto habla de la manutención, la cual ha pasado por medio de una cuenta privada, de una cuenta de banco directamente a Rahab Villacrés y no lo ha hecho por medio del sistema. Él se confió, él pensó que Rahab, pues no iba a tener ningún tipo de problemas con ella al pasarle el dinero de esta forma, ¿no? Ese es el otro punto, está el día y también quiere que Rahab le firme, obviamente, un papel donde diga no te debo nada del SUPA porque ya todo te he pagado. Algo que Rahab también pospone y no lo quiere hacer. Toño se agarra de este permiso que ella necesita firmado para que la niña salga del país y del dinero que quiere que le dé para el pasaje para de esta forma decirle necesito que hagas estas firmas de esta deuda y del SUPA. Yo te pago tu plata y te doy el pasaje de la niña, pero Rahab le dijo que no, que eso lo ven después, que ella no tiene tiempo y no lo quiere hacer. ¿Cuál es la razón por la cual Rahab no ha querido reunirse con el abogado de Toño Abril para terminar con este trámite de dinero? Es supuestamente porque lo quiere manipular a Toño diciéndole, haz esto o publico que me debes plata. Dímelo de acá, o sea, lo tiene supuestamente manipulado de alguna manera con tal de que no salga a la luz de esta supuesta deuda que ya la hizo pública. Toño está más tranquilo, dice que por él mejor que salió toda la luz porque él ya no podía vivir atormentado de alguna manera por Rahab y Acres. Son palabras textuales de Toño, no mías, señores. Estoy comentando y resumiendo el video que vimos. Es un live que duró casi 20 minutos en lo que habló acerca del tema y obviamente está defendiendo su paternidad. Desde el principio yo dije que me parecía bastante mal que Rahab haga público este tipo de problemas porque las redes sociales no la van a llorar a resolver nada. Las redes sociales solo van a empeorarlo todo, pero ahora todo tiene un poco más de razón. Parece que ella usaba de alguna manera este chantaje para que Toño hiciera. O sea, lo que también pude escuchar al final es que de otoño salía con amigos y eran reclamos. Salía con una nueva novia y era un problema para él y Rahab, sobre todo para Rahab. Él se iba, o sea, todo lo que él hacía todavía lo controlaba Rahab. Entonces él dice, espero que ahora me mandes tu abogado y que me firmes que yo no te debo absolutamente nada. Esperemos, señores, que este tema no se vaya a los juzgados, que no tengan que ir a demostrar si Toño ha pagado, si no ha pagado. La deuda, porque evidentemente Rahab le ha prestado dinero a Toño, seis mil dólares, pero no por medio de ningún trámite legal. Porque Toño mismo dice, si yo fuera una miércoles de persona, yo me hiciera loco y dijera, a ver, ¿cuál deuda? Yo no te debo absolutamente nada. ¿Dónde están las evidencias de que yo te debo a ti algún dinero? Muéstrame algún papel que diga que yo te debo. Entonces él dice, no, porque no hubo ningún papel de por medio. Y yo como un caballero admito que sí, yo te presté ese dinero. Yo lo que quiero es que venga tu abogado, me firmes ese papel y quedemos en santa paz. Y ya basta de chantajes, de manipulaciones, de que me vas a exponer en las redes sociales por un tema que tiene que ver con mi hija. Y se refirió a todas aquellas personas que lo han criticado y lo han dicho mal, mal padre. Todo este video surge a raíz de que Mayra Jaime diera declaraciones en su programa donde dijera que se comunicó con Rahab y habló muy mal de Toño Abril. Por eso es que él se vio en la obligación de hacer este nuevo live en su TikTok. Esperemos que ya este problema pare ahí, que la novela se acabe. Como dice Toño, que ya no va a haber telenovela, esperemos que sea real. Que ya de verdad no haya telenovela y que puedan llevarlo todo por santa paz. Hay una niña de por medio que merece ser feliz. Hay una niña de por medio que no merece ver este tipo de declaraciones de sus padres cuando esté adulta. Comparte este video y dale like. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Bien, chicos. ¿Qué ustedes creen que haya de verdad en todo esto? Dicen, todo por la ley. Así es mucho mejor. El ex de Andrea Bucarán, Alex Moreira, apoya a Toño Abril. Paga, Toñito, es tu hija. Qué poco, hombre. Sí, es verdad, Toño. Pero, ¿por qué le depositas a la cuenta? Deberías depositar lo que le toca por ley al SUPA. Gracias a ella estás donde estás. Ah, también se refirió Toño acerca del tema de que le decían que era un malagradecido porque ya estuvo contigo en prisión. Y él dijo, sí, yo reconozco todo lo que ella ha hecho por mí, pero no quiere decir que por eso me tenga que seguir dejando hacer la vida de cuadritos el resto de mi vida. Porque ya, de todas maneras, nadie lo obligó tampoco a estar con él o a velar por él. Yo creo que eso lo hace cada cual desde el punto de vista y desde su corazón. En ese momento, pues, ella lo amaba. Yo, la verdad, creo que todavía ella siente algo por Toño. Yo todavía creo que sí, ella sigue enamorada de Toño y por eso es que usan este problema familiar. Y fue ella la que lo hizo público. Pero bueno, esperemos que se pueda solucionar. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada conmigo en este en vivo. Nos vemos el día lunes. Un beso para toda la gente que se está conectando. Chicos, no puedo ver los mensajes en pantalla. Pude leer algunos, pero el resto no. Un saludo para la gente de Durán, de Manaví, de Cuenca, de Quito, para Panamá. Gracias a toda la gente que está conectada conmigo todas las noches a las siete y media. Nos vemos el día lunes. Que pasen un hermoso fin de semana. Inicio de un nuevo mes. Se viene Navidad, Navidad, fin de año y todo lo demás. Hagan sus compras con tiempo. Nos vemos, chicos. Bye, bye.